Música 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que te muevas y que haya mucha amor porque yo no quiero que se manche el suelo ya que lo puedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, verdad, la guitarra! y y me matan yo me muero dios yo quiero que te vayas Porque yo no quiero que se manche el suelo Porque yo no quiero que quede el amargo de ese veneto Que tú me has esperado todos estos años Mi vida ha marcado con ese veneto Tú eres un veneno, tú eres un veneno Tú eres un veneno, tú no tienes nada Pero eres un veneno, no llamo un mesaje Una pena ardiente que no siga salir Todos estos años siguen aquí presentes Tú eres un veneno, tú eres un veneno Tú eres un veneno, tú no tienes nada Pero eres un veneno Tú eres un veneno, tú 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 eres un veneno La leyenda viva Si me maten yo me muero bien Quiero piano Que haya mucha Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quede el amargo De ese veneno Que tú me has dejado mamacita Todos estos años Y la marcar con el sueño Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonito No tienes nada Pero eres veneno Yo llevo un presente Una penebiente Pero si has salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonito Tú no tienes nada Pero eres un veneno Tú eres un veneno y 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 Es un batir que yo te hebre. Me dijon mucho que yo te hebre. Te hebre, te hebre. Por eso me pides, te hebre. Te hebre, te hebre, te hebre. Lo mío. ¡Gracias! 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 Mi voz se siente de mi movimiento temporal Que se te pude ser de tu vida Que el sol de su alma Que el día de hoy se puede Que el mundo Y la mamá de ti Porque el Dios Que el mundo Que el mundo Que el mundo Si conmigo Que el mundo Que el mundo Y la mamá Y la mamá